Muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a este curso sobre Vue, más concretamente sobre Vue en la vida real. En este curso, bueno, me presento antes que nada, soy Roberto Moreno, voy a dar este curso en calidad de Full Stack Developer que lleva cuatro años trabajando con Vue, en dos empresas diferentes he estado trabajando, en ambas en proyectos más o menos grandes. Me gustaría aclarar, antes que nada, yo no soy un experto, ¿vale? O no me considero un experto y sobre todo no me considero más listo que nadie. Yo no soy más listo de ninguno de vosotros, yo cometo tantos errores como el que más y creo que esa es la forma correcta de enfocar el desarrollo. Que vas a cometer errores si se trata de ser capaz de arreglarlos. Por lo tanto, si digo algo que no os cuadra o que no estéis de acuerdo, lo podemos hablar. Pero lo que voy a comentar van a ser cosas que en mi experiencia, pues me han pasado, son así, son propensas a que te exploten la cara, o son peligrosas o son buenas, ¿vale? Vamos a hablar de todo eso. Porque, gracias a mis cuatro últimos años trabajando en proyectos grandes en Vue, poseo una perspectiva bastante particular y bastante útil para este curso, ¿no? Que es el hecho de, al haber sido parte de un equipo multidisciplinar, he estado tocando todas las partes de cada proyecto, de cada aplicación, y sé o tengo conocimiento de muchas cosas que hemos planteado mal desde un principio y luego han fallado, o cosas que han funcionado perfecto. Entonces, de todas estas cosas vamos a hablar en este curso. En los proyectos en los que he estado trabajando, a pesar de ser bastante distintos, sí que tenían cosas en común sobre generalización y mantenibilidad. Y sobre errores y las consecuencias de esos errores. Entonces, vamos a hablar sobre eso, sobre proyectos que por su dimensión o por su envergadura tienen generalización que hacer. O sea, estás obligado a coger código que no lo vas a escribir solo una vez, sino que lo vas a tener que de alguna forma manejar y gestionar. Y además son proyectos que se alargan a lo largo de años. Entonces, en ese tipo de proyectos nos vamos a enfocar, ¿vale? Los requisitos para este curso es conocer Javascript, preferiblemente en su versión ES6, la de 2015, porque es la que vamos a utilizar a la hora de escribir código. Hay partes en las que estaremos escribiendo código y va a ser, la parte de Javascript, va a ser en notación ES6. Requisito conocer BUE. Voy a intentar no contar nada de BUE que sea complicado sin explicarlo antes. Es decir, si no conoces BUE, pues a lo mejor te puedes plantear verlo igual. Y no creo que vaya a haber muchas cosas que te pierdas, pero es recomendable, ¿vale? Como mínimo unos conocimientos básicos sí que son recomendables. Entonces, por suerte, aquí en Open Webinars tenemos cursos sobre BUE que puedes ver antes de este para adquirir esos conocimientos y no perderte absolutamente nada. Esto está dirigido a gente que ya trabaja con BUE o gente que quiere trabajar en proyectos BUE. Porque lo que vamos a contar son consejos y cosas a tener en cuenta para no cometer errores desde un primer momento. Errores que con el tiempo te vayan a hacer arrepentirte. Entonces, de eso vamos a hablar. Está dividido el curso en una pequeña introducción sobre BUE, sobre los componentes y las bibliotecas que vamos a usar. Una segunda parte que será totalmente práctica, que podréis seguir y que vamos a hacer por línea de comandos y con un IDE, en este caso con Visual VSCode, Visual Studio Code, perdón. Más que nada porque es gratuito, entonces podéis usar ese si queréis. O sea, lo que yo voy a hacer aquí lo podéis hacer utilizando herramientas gratuitas. El tercer bloque será vista en detalle. Ahí también va a ser práctico y vamos a meternos ya en código. En código BUE. Vamos a utilizar componentes BUE, vamos a utilizar las bibliotecas, en casos prácticos, en ejemplos, ese tipo de cosas. Y por último, un bloque sobre organización, mantenimiento y buenas prácticas. Aquí, pues eso, es donde más vamos a aplicar una visión general, donde vamos a hablar de cosas más abstractas a lo mejor y vamos a hablar de, pues no solo de código, sino también de estrategias y de, bueno, pues de cómo afrontar ciertas metodologías o cosas que deberíais hacer, en mi opinión siempre. Por lo tanto, como objetivos para este curso, vamos a crear un proyecto, es decir, con todo lo necesario y cuando digo todo lo necesario me refiero a la base, es decir, no voy a tener en cuenta todos los posibles proyectos con todas las posibles necesidades, pero sí voy a abarcar todos los componentes que considero más o menos básicos en cualquier proyecto BUE, proyecto web, evidentemente, que tenga cierta envergadura. Vamos a usar BUE para desarrollar Frontend en una aplicación, es decir, vamos a ver la parte de cómo BUE afecta al planteamiento de una aplicación de Frontend y, por último, organización y mantenimiento de su proyecto. Así que, para cerrar, como decía Michael Sins, programar es como el sexo, comete un error y tendrás que mantenerlo el resto de tu vida. Hasta aquí este vídeo sobre BUEJS, espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenDivinas.